Ay, 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 hasta parece que estoy en el jardín como a las seis de la mañana Por presumir a mis amigos les cuento que en el amor ninguna pena me aniquila Y que va a probar que de tus besos me olvidé y me bastaron unos tragos de tequila Les platiqué que te encontré con otro amor y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que deseaba hasta tu muerte Aunque están muy lejos de nosotros pero quiero que ahí cerquita le canten a quien esté cerca de ustedes Para que se oiga bonito Y como dijo Chente Y cuando le hacía así Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Ahí en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar qué es lo que ha sido de tu vida Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que he mirado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar No te he dejado de adorar Ahí en mi triste soledad Tú me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar qué Qué es lo que ha sido de tu vida Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida No te he dejado de adorar 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 Gracias.